Nosotros no debes estar Un tema de aquellos años Bueno, pero es que representa la Fiesta Nacional de los Estudiantes Y la entrevista del día de hoy justamente tiene que ver con esta nueva edición de la Fiesta de los Estudiantes aquí en Jujuy Hoy nos visitan la mañana desde 7 a 9 Nada más y nada menos Nada más y nada menos que la Reina Nacional de los Estudiantes, Cielo Pacheco Buen día, bienvenida Gracias, buen día ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, nerviosa No, porque nerviosa no Ya como representante de los Estudiantes de Jujuy, bueno y de toda la Argentina Te vas ya acomodando a lo que es participar de una agenda con muchísimas actividades De hecho, es una de las tantas veces que volviste a la provincia de Jujuy para recorrer el norte, la Quebrada, la Puna Sí, 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 te acostumbras a la agenda y es muy lindo, te llevas los mejores recuerdos siempre ¿Cuál fue tu experiencia con los chicos de las escuelas en la Puna? Hemos ido más que nada para conocer sus realidades y ver cómo viven ellos la fiesta Y de todos lados me llevo lo mejor De todos lados nos recibían distinto, pero siempre bien, siempre con una calidez que hacía que valga la pena todo La distancia, el apunamiento, por ahí que nos descomponíamos las horas Todo valía la pena cuando llegamos y los veíamos con la emoción o cómo habían decorado Cómo nos esperaban, con ansias Eso, ¿no? La alegría de los chicos de ver que llega la Reina Nacional de los Estudiantes, ¿no? Sí, y siempre están como tímidos al principio, no se acercan O les dicen, pónganse para la foto y están como que se alejan ahí como si yo mordiera Y después las empezaba a hacer reír y eso y se aflojan y después ya están queriendo probarse la corona Tocándome el pelo, todos peinándonos, estamos... es muy lindo Sí, ¿qué cambió desde que, bueno, te coronaron como Reina Nacional de los Estudiantes para acá? Imagino que es un cambio, es un cambio grande en tu vida Sí, ha sido un cambio grande Además de las experiencias, me han empezado a reconocer más en Santiago A ofrecerme, a abrirme nuevas puertas Que realmente todavía no sé si quiero Y, no sé, me ha cambiado un poco el ver otras realidades O el que estén esperando algo de mí O la expectativa de mí Por ir más lejos de tratar de ser más perfecta Porque están esperando algo de vos Tienes que ser más normal todavía, más como vos sos Me parece que eso he aprendido Cielo, en Santiago se conocía lo que era en sí la fiesta de los estudiantes ¿Sabías que si te tocaba ser Reina Nacional iba a pasar todo esto? ¿O era un poco más desconocido? Era un poco más desconocido Sabía que venía Jujuy Sabía que aquí se festeja esta fiesta Pero no, no tenía idea de la magnitud de la fiesta Hasta que vienes y la vives Por más que tenga conocidos que hayan venido O que vea videos Nunca va a ser lo mismo que estar ahí Cielo, tu visita a nuestra provincia Cada vez son más frecuentes De hecho, estás recién llegada Después de tu viaje a la Quiaca Volviste a tu provincia Y el lunes estuviste acá de nuevo en Jujuy Para ir hasta Susques Sí, sí, queríamos recorrer varios lugares del interior Que teníamos pendientes Que me querían conocer Y que yo también quería conocer Y a partir de ahora, hasta septiembre Tu agenda tiene que ver con esto Con diferentes visitas en distintos lugares Sí, sé que voy a estar aquí para el sábado estudiantil Sí No sé a cuál de los dos sábados La verdad, todavía no está confirmado Y para agosto vuelvo otra vez Pero en realidad mis viajes no están confirmados A mí me avisan Claro Con tres semanas más o menos de anticipación No está todo programado Se va surgiendo Pero la agenda es intensa, ¿no? Se te debe complicar Porque Cielo, le recordamos a la gente Tiene 17 años Con lo cual implicaría que recién este año Estás egresando de tu secundario Hay que estar pendiente Y atento a las tareas del colegio Y también cumplir con tus actividades como reina ¿Esto se hace complicado? ¿Es difícil de llevarlo simultáneamente? No No tengo problema con faltar al colegio Aclaro eso Pero Son faltas justificadas Claro, son faltas justificadas Está bien Pero no, no Siempre soy de completar las carpetas Y qué sé yo Y no me cuesta más que matemática Por ahí que no estás cuando te está explicando el tema Después todo lo demás Con el estudio Aparte uno imagina que los directivos Y tus compañeros te apoyan En todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí Aparte Justo me ha tocado un curso Que es bastante unido Y que siempre nos ayudamos Y por eso uno se queda hasta las 2 de la mañana Y uno entiende el tema El que sabe también Se queda hasta las 2 para ayudarnos La alegría Que uno imagina No solamente la gente de Santiago Sino de tu colegio Cuando te coronaron reina nacional Te ha sido impresionante Sí, los profesores más que nada Me hacían parar al frente A contar mis experiencias En la entrada del patio Y me daba mucha vergüenza Porque ahí siempre he sido como una más Y que ahora me pasen al frente A... No sé, ha sido muy raro Porque además tenés que poder transmitir Lo que es la fiesta nacional De los estudiantes Con el espíritu particular Que se vive aquí en Jujuy Y que a veces poco se conoce O no se toma mucho contacto En el resto de las provincias Claro, porque contar cómo es la fiesta Aparte que nunca va a ser lo mismo Que vivirla Podía hacerlo Pero no podía explicar Cuando te preguntan ¿Y cómo te sentiste? Claro No sé Estaba emocionada, sorprendida Pero no te puedo explicar Lo que sentía ¿Y qué te sorprendió Cuando viniste el año pasado? ¿Qué fue lo que más te sorprendió a la fiesta? ¿Las carrozas? Las carrozas Pero no solo porque sean las carrozas Sino porque todo está hecho por los chicos En realidad toda la fiesta en sí Que todo esté hecho por los chicos Y organizado Que sea iniciativa de ellos Y la responsabilidad que tienen Y que lejos de ser Una competencia que los divide Es algo que por lo menos Lo que he visto Se ayudaban y se unían Sobre todo entre sus colegios O entre por ahí Si veían que otra carroza necesitaba o algo Se ayudaba un montón Eso me ha sorprendido Me ha encantado Dana, vamos a decirle a la gente Que Cielo no está sola No, tiene un soporte Tiene un ayudante Claro, exactamente Viste como en los partidos de fútbol En los equipos Siempre está el titular Y está el banco de suplente Bueno, a Cielo Le ha tocado Sí Tener una hermana Que es igualita Exactamente Y que la acompaña De todos lados Sí Eso iba a decir Justamente la familia También se involucra En lo que es La agenda de la reina nacional Bueno, y este es el caso De Agustina Pacheco Que es la hermana De Cielo Y que la acompaña Permanentemente A cumplir con sus diferentes actividades ¿Cómo te va Agustina? Buen día ¿Cómo estás bien? Buen día ¿Todo bien? ¿Sí? Sí La verdad que sí La verdad que bueno Estás acompañando a tu hermana ¿Es la primera vez que viniste? ¿Ya viniste la última vez a Jujuy? No El viaje anterior Que he visitado el norte Vino con mi mamá Yo la acompañé Cuando salió la reina O sea, cuando pasó Todo el proceso de selección Sí Lo único que las diferencias Es que Cielo tiene la banda Y la corona Porque después Son igualitas Exactamente iguales Es verdad ¿Qué significa tener a tu hermana Siendo la reina nacional De los estudiantes? Ay, qué orgullo Verla así maquillada Peinadita Si la conocieron Un año antes Sí, soy medio changuita ¿Ah, sí? Ella es siempre de los julitos Que me peinan Me maquillan Yo soy más que Apenas me puedo hacer Una colita sola Ay, me encanta La trato como una Barbie Me encanta Lo peino Lo maquillo Lo alleglo Me encanta ¿Cómo se vivió el año pasado Todo el proceso de selección Hasta que bueno Fue elegida reina nacional De los estudiantes? Ha sido precioso Pensé que iba a ser Una tensión total Entre todas las princesas Compitiendo entre sí Por ser la reina elegida Pero no Absolutamente Nada que ver Estaba equivocada No conocíamos lo que era la fiesta Porque no se vive así en Santiago Y aquí hemos venido Y todas han sido cálidas Y todas han sido besos Abrazos Rosas Corazones Todo hermoso Y ahora imagínate Agustina Agustina vos te presentaste O participaste De alguna de las elecciones ¿Está bien? Sí En Santiago Que en realidad Me presentó ella ¿Por qué? Las dos punta ¿Por qué? Porque así una historia Yo participé Claro Pasa que el año pasado Que yo salí reina No, el anterior Sí Cuando ella se ha postulado En realidad Yo a mi colegio Haciéndome pasar por ella Diciendo Bueno, quiero postularme Como elegida Porque en mi colegio Es así Haciéndote pasar por ella Claro Fui como Agustina Pacheco Claro Y la han elegido Como reina del colegio Y después ha pasado De las elecciones Y ha salido primera princesa Y después El año pasado Ella me ha devuelto El favor Ha ido Con mi nombre Las autoridades del colegio No nos diferencian mucho Que digamos Entonces yo voy Y digo Soy cielo Pacheco Y me postra Listo Ganó cielo Ganó cielo ¿No? La verdad que Es impresionante Lo que ha sucedido Con ustedes La historia Y sinceramente Que una se haya postulado Como la otra Y finalmente después Le da la energía A la otra Y no a ella Bueno, la verdad que Es una ley de historia Pero no hay que poner Esa cara de tristeza Son muy lindas las dos No, estoy muy feliz Para ella En serio Imagino que para la familia Es una alegría inmensa ¿No? Sí Mi mamá necesitaba verlo todavía Claro Mi mamá me imagino De estar Está No sé No creo que esté pudiendo Ver esto ahora Pero está loca Con las fotos Con las llamadas A todo el mundo ¿Se esperaba Que sea reina nacional De los estudiantes O cuando la postulaste Yo lo esperaba Porque la adoro Y para mí No hay persona más hermosa Que ella Pero ella no De cara de sorpresa Que puso cuando la eligen Bueno, de hecho La noche de la elección Reina nacional Se te vio muy emocionada Así era En el momento de la coronación De que todo Jujuy Te reconocía como La nueva representante De los estudiantes Pasa que No me esperaba Salir reina del colegio No me esperaba Salir reina provincial Y bueno Ya llegué a Jujuy Bueno, vamos a disfrutar La experiencia Voy a conocer A veinte y pico de chicas Que son de distintas provincias Que tienen otras culturas Otra manera de hablar Otra manera de vivir Venía a vivirlo No me esperaba para nada Porque ya estaba sorprendida De haber salido Reina provincial Incluso Claro Entonces cuando han dicho Que era reina nacional No, no me fue de creer Para nada ¿Fue difícil dormirte Esa noche después? Más o menos Sí Pasa que tampoco Me han llevado a dormir Como que nomás me quería sacar Y dejar Mi mamá Estaban emocionadas Ellas querían sacarme A presumirme por todos lados Seguro Seguramente Nico, no las vamos a dejar A las chicas detrás Del escritorio Por supuesto Las invitamos a pasar Aquí adelante Para que puedan Hacer su saludo Para toda la gente Que nos está acompañando Desde 7 a 9 Para que las conozcan Bien a las chicas Ahí están, ¿eh? Las hermanas Claro, sí Me suena a dúo De folclina Sí, bueno Es que sí Una es la reina nacional De los estudiantes La otra es la hermana Pero la verdad Que son muy lindas las dos Y creo que De ahora en más Las vamos a catapultar Para que lleguen a Ya les han ofrecido algo Digo, porque recién decías Me han abierto puertas Que no he esperado Imagino que Claro, sí En el mundo del modelaje Sí, sí, sí Pero realmente no sé Si es a eso Lo que quiero dedicarme Profesionalmente ¿Ya tienen pensado Que van a estudiar Cuando salgan del secundario? Sí, yo sí No, yo no Todavía no ¿Estás en quinto año también? Sí, es en quinto año Somos compañeras de curso Ah, mira Hemos elegido la misma orientación Para estar juntas Más que nada Para confundir a los profesores Claro, claro Y van a ir a la facultad En Córdoba Sí En Córdoba Tenemos un hermano Ya que está estudiando allá Ah, bien Va a ser más fácil todo Bueno, chicas Les agradecemos muchísimo Que se hayan despertado Muy tempranito Para estar aquí en D7-9 Cielo, por supuesto Un honor, un orgullo Que representes a todos los estudiantes Totalmente Habrás podido palpar bien Lo que significa para los jujeños La fiesta nacional Así que te deseamos Lo mejor de lo que queda De tu reinado Y que sigas disfrutando De este fin Disfrutal, sobre todo disfrutal Sí Eso es lo que más hago Muchísimas gracias a ustedes Por invitarme Gracias, Agustina Muchísimas gracias Ahí está Entonces teníamos la entrevista Con la reina nacional De los estudiantes Cielo Pacheco Acompañada por su hermana Agustina Su hermana gemela Exactamente Bueno, vamos a marcar la pausa Después de este hermoso momento Ya venimos Nos queda un pequeño tramo De nuestro programa Así que, gordito Ya venimos